Normalmente, los éteres son muy poco reactivos, lo que los hace muy buenos solventes orgánicos. Sin embargo, si los hace reaccionar con ácidos fuertes, obtienes una escisión ácida del éter. Si empezamos con un éter aquí del lado izquierdo, y añadimos un exceso de aluro de hidrógeno, y calentamos la mezcla, el éter se escinde para formar un alcohol y un aluro de alquilo. Normalmente, las condiciones de reacción convertirán ese alcohol en otro aluro de alquilo, por lo que usualmente terminas con dos aluros de alquilo como producto, aunque no siempre sucede. En términos de qué aluros de hidrógeno puedes usar, HBr y HI son los que mejor funcionan, y esto se debe a que cuando tienes el anión bromuro o yoduro, los electrones están más alejados del núcleo, lo que aumenta la fuerza nucleofílica de esos aniones, comparado con, digamos, algo como cloruro, en donde los electrones están más cercanos al núcleo, ya que tiene un tamaño menor. Veamos el mecanismo para la escisión ácida de éteres. Y comenzamos con nuestro éter. Este es nuestro éter, que vamos a hacer reaccionar con nuestro aluro de hidrógeno. Comenzamos con una reacción ácido base. Un ácido fuerte como el ácido bromhídrico va a donar protones, el éter va a actuar como una base. Un par de electrones disponibles va a tomar el protón del aluro de hidrógeno. Los electrones se van a pasar al halógeno así. Entonces, terminaremos con... Vamos a protonar nuestro éter. Tenemos un hidrógeno ahí. Tenemos un par de electrones disponibles en este oxígeno, lo que le da a este oxígeno una carga formal de más uno. También tenemos a nuestro halógeno. Tenía tres pares de electrones disponibles y tomó un par más de electrones disponibles para formar una nión aluro, que va a funcionar como nuestro nucleófilo. Y ese nucleófilo va a atacar al carbono unido al oxígeno, y luego los electrones entre el carbono y el oxígeno van a ir al oxígeno. Entonces, este es un mecanismo tipo SN2 en el que el anión aluro va a actuar como un nucleófilo. Bien. Y es por esto que los aniones bromuro y yoduro funcionan mejor que los aniones cloruro. El resultado de este ataque nucleofílico son alcohol. Ahora tenemos un par de electrones disponibles extra en nuestro oxígeno aquí. Y nuestro grupo R' está ahora unido a nuestro halógeno. Entonces, ya hicimos nuestro primer aluro de alquilo. Algunas veces la reacción se detendrá aquí y algunas veces la reacción continuará. Si la reacción continúa, podemos conseguir otra molécula de aluro de hidrógeno aquí y un par de electrones disponibles en nuestro alcohol van a funcionar como una base y tomarán un protón lo que lleva a estos electrones hacia el halógeno. Y entonces dibujamos el resultado de esta reacción ácido-base. Vamos a protonar nuestro alcohol. Nuestro alcohol ahora tiene dos hidrógenos y un par de electrones disponibles en nuestro oxígeno y una carga formal de más uno. Y nuestro halógeno tiene ahora un par de electrones disponibles extra dándole una carga negativa, convirtiéndolo en un anión aluro. En el siguiente paso del mecanismo, el anión aluro va a actuar como un nucleófilo y va a atacar al carbono unido al oxígeno, manda a estos electrones hacia el oxígeno y así es como hacemos nuestro segundo aluro de alquilo. Formamos Rx como nuestro otro producto y también se produciría agua en esta reacción, H2O. Dibujé esta segunda parte del mecanismo como si fuera un mecanismo tipo SN2 y sería un mecanismo tipo SN2 si hubiéramos comenzado con un alcohol primario. Este de aquí es un alcohol primario y después se protona. Un alcohol primario funcionaría mejor para un mecanismo tipo SN2 porque tendría menor impedimento estérico. Sin embargo, si tuviéramos algo como un alcohol terciario en este punto, la reacción muy probablemente se daría vía un mecanismo tipo SN1. Entonces es importante ver la estructura del aluro de alquilo. Hagamos un ejemplo de la escisión ácida de éteres y comenzaremos con un éter que se ve algo así. Bien, vamos a hacer reaccionar este éter con ácido bromhídrico en exceso y vamos a calentar la mezcla. Cuando pensamos en nuestros productos, sabemos que el éter se va a perder y sabemos que vamos a obtener dos aluros de alquilo. Entonces, sólo necesitamos encontrar nuestros grupos alquilo. Si veo de este lado, aquí está un grupo alquilo y si veo de este lado, aquí está otro grupo alquilo. Todo lo que tengo que hacer es convertir esos grupos alquilo en aluros de alquilo y van a ser bromuros de alquilo ya que estamos usando ácido bromhídrico. Entonces, voy a dibujar uno de mis aluros de alquilo así. Habría un bromo unido al anillo y mi otro aluro de alquilo será este grupo metilo de aquí. Y entonces tomo el grupo metilo y lo uno a un bromo. Bromuro de metilo sería mi producto. Y también produciríamos agua, pero los productos principales serían estos dos aluros de alquilo. Hagamos otro. Este será un poco más complicado. En tres dimensiones vamos a pensar en la escisión ácida de éteres. En tres dimensiones lo hace más difícil. Si vemos un éter que se ve así y le añado otra vez ácido bromhídrico en exceso y caliento la mezcla, voy a obtener una escisión ácida de ese éter. Y cuando intento saber cuáles son los productos, sé que el oxígeno se va a ir y sé que los carbonos que están unidos a ese oxígeno son los que van a formar mis aluros de alquilo. Entonces, veo a este carbono que está unido a mi oxígeno y ese va a estar unido a un halógeno. Y si veo a este carbono del otro lado de mi éter, ese carbono también va a estar unido a un halógeno. Cuando intento dibujar los productos, este anillo de aquí va a permanecer igual. Voy a dibujar el anillo así. Bien, veamos primero a este carbono de aquí, el de color rojo, que es este de aquí. Estaba unido a un grupo metilo aquí y el enlace entre el carbono y el oxígeno se va a romper y vamos a formar un nuevo enlace con el halógeno, que es bromo. Vamos a poner bromo aquí, así. En el lado opuesto, cuando vemos este carbono de aquí, vamos a dibujar ese carbono aquí y es el carbono en azul. El enlace entre el carbono en azul y el oxígeno se va a romper y vamos a formar un nuevo enlace con el bromo, que es nuestro halógeno. Entonces, vamos a dibujar a nuestro bromo aquí, así. Y este sería nuestro producto. Obtenemos dos aluros de alquilo en la misma molécula. Podemos dibujar así el producto o lo podemos aplanar un poco. Pensemos en ese sistema de anillo de aquí. ¿Qué tipo de sistema de anillo tenemos? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis carbonos presentes. Voy a dibujar esta molécula de manera diferente. Voy a tener un anillo de seis carbonos, un ciclohexano. Y si veo, tomemos este carbono de aquí, que es este carbono, ¿qué está unido a ese carbono? Pues tenemos que este carbono está unido a otro carbono, hay dos grupos metilo, y luego un bromo, así. No importa realmente el orden en el que colocar los grupos metilo y el bromo, ya que este carbono de aquí no es un carbono quiral. No te debes de preocupar por eso. Veamos a este carbono de aquí abajo, en color verde. Le pondremos color verde a este de aquí. Hay un grupo metilo unido a ese carbono. Haré que un grupo metilo se una a este carbono de aquí, y también hay un bromo unido a ese carbono. Estas son sólo dos formas diferentes de representar la misma molécula para el producto de una escisión ácida del hétero original. Una difícil, porque estás pensando en tres dimensiones aquí. Hagamos un ejemplo más de escisión ácida de éteres. Comenzaremos con etil. Hagamos etilfeniléter. Dibujaré un grupo fenol. Aquí está nuestro grupo fenol. Y luego tenemos un grupo etilo de este lado. Entonces, ¿cuál sería el producto de etilfeniléter? Más ácido bromhídrico en exceso con calor aplicado a la mezcla. Pensemos en el mecanismo. Sabemos que en el mecanismo el primer paso es protonar el éter. El éter va a actuar como una base. Toma un protón del ácido bromhídrico. Voy a dibujar el primer paso. La reacción ácido-base. Vamos a protonar nuestro éter. Y eso significa que va a haber un hidrógeno unido al oxígeno. Ahora, un par de electrones disponibles. Sigue estando en el oxígeno. Y tienes una carga formal de más uno. Tenemos el anión bromuro solo. Después de que HBr dona un protón, Br negativo se queda. El anión bromuro va a funcionar como minucleófilo. Y va a continuar con el mecanismo tipo SN2, por lo que va a atacar al grupo alquilo con menor impedimento estérico, que por supuesto es el grupo alquilo de la derecha. Un par de electrones disponibles van a atacar a este carbono de aquí y estos electrones van a irse al oxígeno. Si dibujo el resultado de este ataque nucleofílico, el anillo ahora está aquí y acabo de convertir todo en un grupo OH. Bien, porque ahora tengo un oxígeno con dos pares de electrones disponibles así. Entonces hago fenol como uno de mis productos y el anión bromuro se acaba de unir a un grupo etilo. Vamos a formar entonces un bromuro de etilo como el segundo producto. Bromuro de etilo sería nuestro otro producto. Voy a marcar estos carbonos. Estos carbonos son estos carbonos de aquí en mi producto. Y resulta que esta reacción se detendrá en este punto. Entonces, estos son tus dos productos, fenol y bromuro de etilo. La reacción no continúa. Pretendamos que la reacción continúa y veremos por qué se detiene aquí. Si continuáramos con el mecanismo, protonaríamos el fenol, tenemos HBr aquí de nuevo, la adición de ácido bromhídrico, protonaríamos el fenol. Si protonáramos el fenol justo aquí, obtendríamos algo que se vería así, con carga formal de más uno en el oxígeno y también formaríamos el anión bromuro. Y si este mecanismo continuara de manera usual, el anión bromuro actuaría como un nucleófilo y atacaría a este carbono de aquí en el anillo. Pero ese será un problema si hablamos de un mecanismo tipo SN2, porque el anillo bencénico tiene todo para presentar impedimento estérico y evitar el ataque de ese anión bromuro como nucleófilo. Debido a ese impedimento estérico, el anión bromuro no puede atacar. No hay mecanismo tipo SN2 aquí para formar otro aluro de alquilo. Eso no funcionará. ¿Qué hay de un mecanismo tipo SN1? Si esto es un mecanismo tipo SN1, necesitamos formar un carbocatión y estos electrones de aquí se pasarían al oxígeno y podríamos formar el carbocatión de ese modo, con una carga positiva en ese carbono. El problema con este carbocatión es que no tiene estabilidad por resonancia. No podemos dibujar estructuras resonantes que ayuden a estabilizarlo y por lo tanto, un mecanismo tipo SN1 no puede funcionar tampoco. No hay mecanismo SN1 para convertir todo en un segundo aluro de alquilo y no hay mecanismo tipo SN2 debido al impedimento estérico. Y es por ello que nos quedamos con el fenol como producto y bromuro de etilo como otro producto. Solo un aluro de alquilo se produjo en esta reacción.